No, si, es que ahorita recogí las dos, pero ya. A ver, pues yo abro las, voy abriendo las azules. A ver. Una. Dos. Tres. Tres. Uy, rojo. Rojo, rojo. Ah, un turbo bien feo. Hiper nuevo. Ah, hay un camuflaje bien gacho, me dieron rojo, Cristo. Lo voy a poner, pero está bien feo. Menimo pintadito. Me tocó rojo de los dos. A ver, ya estoy abriendo la otra. Abre las azules. Uy, unas ruedas aftershock. Igual bien feo. A ver, última caja azul. Moradinho. No manches, ya lo tenía. Bueno, no sé si, no, lo intercambié del Takumi y el Vector. El que es como tipo de tron. Bueno, ahí está, eso es ya. Ahora, ¿ya las abriste? Sí, ya.